Este es Pablo Moyano, buenas tardes Pablo. Bienvenido acá, compartiendo un día sábado con los chicos de la Catería 98, llamante campeón de la AFA, la verdad es un orgullo haber podido participar durante este año con equipo con más de 100 años de antigüedad, ¿no? en el fútbol, y poder haber salido campeón de la AFA, la verdad es un motivo de orgullo barbado. Y es el festejo que se merecen los chicos, ¿no? Tener en cuenta que los chicos salieron campeones en la liga el año pasado, este año en julio ganamos campeonato internacional en México, y termina el año siendo campeón de AFA, la verdad que se pasa, ¿no? El profesor, el técnico, el preparador físico, y fundamentalmente los chicos que son los que se matan dentro de la cancha, ¿no? Y bueno, con los padres, con las familias de los chicos, así que bueno, estamos pasando una jornada bárbara. ¿Qué te deja este salto de categoría, no desde lo futbolístico? ¿Qué balance haces? En los futbolísticos, los chicos, bueno, la verdad es importantísimo haber sido invitado en AFA, si bien tuvimos que hacer esa famosa posición con Chupanqui, bueno, quedó reflejado el camionero, el camionero, ¿no? Lo han demostrado las tres categorías juveniles, campeón en la 98, en la 97, estábamos también peleando con la posibilidad de salir campeón, la verdad una experiencia bárbara, enfrentar a clubes con muchos más años de entidad, ¿no? Imaginate que hemos jugado con JJ Urquiza, con la Madrid, con Santelmo, bueno, por venir en equipo con muchos años en AFA y con el primer año invitado a ser campeón, la verdad que es una experiencia impresionante. Y en el fútbol infantil también, tanto en Liga, pero en el fútbol infantil de AFA también, ese salto que se pegó con la calidad de trabajo de toda la semana que se ve reflejado. Sí, por supuesto, hemos estado también entre los cinco primeros puestos en las tres categorías de infantiles, no hemos sido superados por ninguno por muchos goles, sino hemos hecho grandes partidos, hemos ganado de visitantes partidos importantes, y bueno, como decimos, el trabajo del día a día de los profesores, de los preparados físicos, de los coordinadores, y fundamentalmente los chicos que lo han tomado muy en serio a este club, bueno, vos viste cómo son las prácticas, no te falta ni un chico un día a la semana, y eso a la larga se ven los resultados. La organización que hay dentro del club, me parece que es la línea que se baja y que se cumplió a rajatabla durante, bueno, los seis años de la aparición de camioneros en la parte deportiva, ¿no? Sí, sí, la verdad, vos fijate que, como habían hecho un poquito de mala fama de camioneros, vos fijate que la cantidad de partidos que se disputan por fines de semana, nunca hemos tenido ningún inconveniente, ni dentro ni afuera de nuestra cancha. Eso te quiere ver reflejado, ¿no? El trabajo diario que hacen los profesores con los chicos, ¿no? La educación fundamentalmente, el estudio, y bueno, el fulo es fulo. Pero bueno, te vuelvo a reiterar, el trabajo que hacen los técnicos, los preparados físicos, los coordinadores, bueno, todo lo que está dentro del predio, el trabajo se ve reflejado en el día a día, cada vez que se disputa un partido de camioneros. En el bar y fútbol también, han salido categorías campeonas, hemos ascendido a la A, a la letra A, la verdad que también es una muestra del trabajo que se viene realizando. Y todo eso se va reflejado en la gran fiesta del 15 de diciembre, el día del camionero, en el Unapar, ¿no? Donde van a asistir más de 3.000 chicos deportistas de toda la disciplina. Y bueno, con un ambiente y un clima de más de 10.000 personas, va a ser una fiesta nueva, la segunda fiesta de nuestro club. Pablo, te dejamos disfrutar, gracias por la atención de los otros deportes, hablamos en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a los padres, por el acompañamiento, por el comportamiento que tienen cada vez que va a camioneros, y fundamentalmente ustedes, que son los que cubren todos los días, todo lo que tengan que ver con camioneros. Pablo Moyano.